Ráfaga es un proyecto de investigación de robótica aérea y está integrado por un equipo de jóvenes estudiantes del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de San Andrés, Cholula, Puebla, que han logrado desarrollar inteligencia artificial para que los drones sean autónomos. Nosotros nos hemos especializado en el diseño de algoritmos que le permiten a un drone, como estos que tenemos aquí en la mesa, a volar en interiores, a evadir obstáculos, a generar un mapa tridimensional de la escena. Entonces esas capacidades, hasta cierto punto inteligentes, de manera artificial, son las que nosotros hemos logrado. El proyecto duró dos años, de marzo de 2015 a febrero de 2017, y fue financiado por el Fondo Newton, que pertenece a la Royal Society Newton Advanced Fellowship de Reino Unido. En ese periodo, los estudiantes lograron el desarrollo de drones que toman decisiones y no dependen de un sistema de posicionamiento global. Pensar en drones genuinamente inteligentes y autónomos es el reto que existe actualmente y hacia donde va toda la investigación. Y en eso, pues, INAO está contribuyendo a nivel nacional e internacional. Nosotros vamos a concursar en el IMAP de 2017, que va a celebrarse en Francia, en Toulouse, en septiembre. Entonces, nos estamos preparando para concursar. Eso es a largo plazo. En corto plazo vamos a también participar en el torneo mexicano de robótica, donde ya hay una categoría de drones, que se abre por primera vez. Y también vamos a concursar ahí para ver qué tal nos va. Actualmente, el equipo Quetzalcóatl-Utli continúa trabajando en una propuesta financiada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, el cual consiste en utilizar drones para tomar fotografías aéreas de grandes extensiones de terreno. Las aplicaciones civiles que hay, en realidad, son más de las que nos podemos imaginar. El único limitante que tenemos es nuestra imaginación. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.